Voy al encuentro del querido Edu Feynman. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Buenas tardes. ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? Sí, sí, qué sé yo. Está muy movido todo. ¡Oh, tremendo! Muy movido, muy movido. Yo, en estas últimas horas, le he echado un vistazo interno. Veo mucho más revuelto dentro de Juntos por el Cambio. Hay como un... ¿viste? Aguas movidas. Lo que pasa es que muchos dicen que no despega, no despega, no despega. No despega de la manera que quisieran que despegue la candidata Patricia Bullrich. Sí, veo dos cosas. Muy impresionante. Veo dos cosas. Así y todo. Por otro lado, otros te dicen de Juntos por el Cambio, las encuestas están bárbaras. Sí, sí, sí. Hay gente... Palo y palo con Sergio Massa. Sí, sí, hay gente de Patricia Bullrich que dicen que ha remontado. A ver, dos observaciones. De lo que están haciendo bien y donde me parece que hay ruido de que las cosas no están bien. Bien, lo señalábamos. La caravana, el cara a cara, Patricia, otra vez, como pasó con el Chaco, ¿no? Retomando esa imagen de alguien resolutivo que va al frente, que no le teme a los que quieran ponérsele en contra. Mal. El juego muy, muy amateur que hicieron en el Congreso. Se la dejaron servida a Massa, Massa metió el gol. A Massa y a Milley. A los dos, tenés razón. A Massa y a Milley. Metieron el gol. Porque si vos como fuerza política tenés dentro del discurso que vas a hacer una reforma fiscal, que vas a bajar los impuestos, te vas a oponer a una... Ya sabemos que esta es una maniobra electoralista de Sergio. Ya lo sabemos. Obvio. Y que es inflacionario. Y que... Ya sabemos que Sergio Massa y Milley en algún punto están en sintonía. Ya lo sabemos. Pero la verdad, ayer, es como vos decís, perdieron una gran chance porque pudieron haber dicho, señores, nosotros, como dijo Milley, al fin y al cabo, como dijo Milley, yo todo lo que sea baja de impuestos lo voy a apoyar. No estoy de acuerdo con esto, que yo... Vos sabés que yo tenía una placa, no la pude mostrar en mi programa, le digo a Pablo, fíjate, si los traes a los chicos... Ah, está, Gustavo, todavía, la del presupuesto, la del presupuesto. ¿Por qué alguien me hacía esta observación? ¿El plan platita de Massa es inflacionario al mango? Sí, totalmente. ¿Nos acelera rumbo a la hiper? Sí. Sí, claro. Estamos en la cornisa. Mira, hoy estuve en la comida del SISIP y el presidente del SISIP, que pertenece a la Sociedad Rural Argentina, dijo claramente, Argentina hoy está en la cornisa de la hiperinflación. Sí, señor. Me pareció una definición realmente espectacular. Bueno. Y así como va el país, es inviable. Así como vamos, es inviable, dijo también. Perfecto. Pero te voy a decir esto, sobre las responsabilidades de la oposición. Porque tenemos que... A ver, tenemos que poner todo sobre la mesa. Mostrame la placa que mandé a hacer, por favor, Gustavo, la que mostrábamos recién. Mirá, reitero, ¿es inflacionario lo de Massa ahora? Sí. Sí. Ahora, la oposición le votó a Sergio Massa este presupuesto con un gasto total de 28 billones, una inflación del 60%. Mentirosa. Y acá viene la clave. Un déficit de 6,6 billones. ¿Con qué íbamos a financiar ese déficit? Con la maquinita, Eduardo. Entonces, ahora una parte de la oposición se rasga la vetidora porque este plan, esta baja del impuesto a las ganancias es inflacionaria. Y este déficit de 6,6 billones. No lo que pasa es que se lo tenés que aprobar porque no lo podés dejar sin presupuesto. Entonces, pero perdón, cualquier observador de afuera, esto me lo hacía un hombre, un argentino que está afuera y me dice, yo veo una empresa y me dicen, bien, 6,6 billones de déficit. Listo. Este país se va rumbo a una inflación altísima. Esto pasó a lo largo de todo el año. Después es más, Massa incrementó el gasto. Con lo cual, lo que ha hecho Massa en este último capítulo es cuando Patricia Bullrich le dijo, dale, 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 ¿por qué lo manda ahora Massa al proyecto para bajar ganancias? Yo mostraba ahí, Gustavo, tenemos, ¿no? Fue Patricia, fue López Murphy, fue Ritondo, después fue Sabrina Ajmechet. Todas dijeron, che, Sergio, dale, apurate, mandá el proyecto de baja. No esperés ser presidente, bájalo ahora. Mira, ¿qué hizo Massa? Lo bajó. Mirá, mirá, te lo muestro, Eduardo. Apareció el anticipo, ¿no? Apareció el título. Sergio Massa anticipó que si es presidente, eliminará el impuesto a las ganancias. Y salió Patricia Bullrich. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Por qué no lo hace ahora? Usted es el Ministro de Economía. Bien, dale el otro. Ricardo López Murphy. Pasadas las 11 a.m., aún no hay noticias en mesa de entradas sobre el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias que dice prometer impulsar el Ministro Massa. Aguardo ansioso en el Congreso. Los mantendré informados. Bueno, si una vez te lo mandó. Poné el otro. ¿Qué está en Ritondo? Dice, ¿podés hacerlo ahora? Mandá la ley que la votamos. ¿Qué contestó? Bueno, después está Sabrina Ajmechet, que hizo lo mismo que López Murphy. ¿Y qué hizo Massa? Lo mandó. Que es temerario. O sea, es como si Macri lo calificó de ventajita, Ritondo sabe que... Hoy fue mucho más allá de eso. Bueno, dale. No, no, simplemente cierro esto. Le das un centímetro y te da ventaja. Entonces, ¿qué dijo anoche? Creo que en una entrevista que le hicieron a Massa. ¿Cómo era? Me pidieron que les mandara el proyecto y no me lo votaron. Creo que en el fondo, políticamente, aunque irresponsablemente y todo lo que ya dijimos sobre el proyecto, políticamente, Massa los durmió. Y le dieron chance a esta foto, que se burlaran en forma peyorativa, desagradable, el salvaje Moyano, haciéndole fuck you a la bancada, a todos los argentinos, en forma absolutamente desagradable. Pero mira... No, esa foto es totalmente desagradable. Por supuesto. Antidemocrática. Por supuesto. Además, yo le diría a Sergio Massa, el candidato a presidente, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Qué es eso? La verdad... ¿Qué es eso? Juntarse con eso. ¿Qué es eso? Y dejar que haga fuck you. Y bueno. Es una actitud antidemocrática ante miembros de diputados de la nación, electos por el pueblo. Pero... Sí. Que sean de la oposición, no importa. Sí. ¿Alguien lo dejó entrar? Sí, claro, obviamente. Además, ¿cómo le llaman a Pablo Moyano? El salvaje. Ah, claro. El salvaje. O sea, ese gesto de cavernícola con chaleco... Es parte del salvajismo. Es Pablo Moyano, el peor de los Moyano. Digamos, el más salvaje de los Moyano. Pero, ¿a qué me refiero? ¿Es posible que esta caterva de dirigentes tenga chance en el balotage? Sí, es posible. Yo creo que junto por el cambio se tiene que preguntar, che, ¿no estamos haciendo algo mal? Porque se sentaron cuatro radicales, ahí me están escribiendo, no le dimos el quórum, los de evolución, basta, no escriban más. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Yacoviti dio el quórum? No. Ah, no. Dicen que el quórum ya estaba. ¿No cambiaron? ¿No cambiaron un quórum por universidad? No. ¿De tres de Río Tercero? No, dicen que el quórum ya estaba. ¿Yacoviti no cambió? Bueno, hoy yo lo quise sacar en la radio y no salió. ¿Por qué no sale aclararlo? Porque hoy quedó como eso. Que Yacoviti y otro diputado dieron quórum a cambio de la aprobación de la universidad de Río Tercero, creo. La explicación que dan es que, me lo enviaba Matías Méndez hace un rato, desde el bloque de evolución, es que ellos no permitieron el quórum. El quórum ya estaba. Se sentaron, pero porque el quórum ya estaba. Esperá, ¿quién está en línea? Perdón, la diputada. Ah, el audio. Ok, está el audio de una diputada radical. Brower de Coning. Brower de Coning. Río Tercero. Coterránea tuya. Río Tercero. Mucho respeto por el expresidente Macri. Y la verdad que me parece que simplificar el hecho de crear una universidad por una reparación histórica, un hecho aberrante que sufrimos los argentinos, no es lo mejor. Yo vengo de un partido radical, en donde es defensor de la universidad, de la educación pública. Y aquí estamos creando y estamos postando la educación en nuestro país. Entonces, para mí esto no es populismo. Para mí esto es dar oportunidades. Acá le contesta a Macri. A Macri. Porque Macri dijo que el populismo es contagioso. Exactamente. Tenés la parte de esos segundos. Macri le responde a Andy Ferreira, un colega de Córdoba, que le dice, oiga, Macri, ¿estaba programado, estaba pensado que se sentaran cuatro diputados radicales? Mirá. Solamente un minuto para preguntarle sobre esta situación del tema del día, ganancias, porque hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente? Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso. No hay duda que Macri no se banca a los radicales. Nunca se los bancó y ahora mucho menos. Pará. Y menos a todo lo que tenga que ver con Lustó. Eso te iba a decir. Hay algunos radicales que sí, Cornejo. Y a Jacobi no se los banca ni un poquito. Y después los radicales le recordaron lo del populismo, se lo contestaron con un videíto. Lo que había hecho Macri. En el 19. En el 19. Después de las PASO, tomó medidas populistas. Sí. Y se lo recuerdan, ¿tenés el video? No tenés, dale. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. Empiezo por los trabajadores. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados, en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo, en septiembre y octubre. Porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. Con esto le contestaron... Chicana, y chicana, y chicana, y chicana, y chicana. Igualmente, digamos lo siguiente, ¿no? Que este impuesto, y ya lo habíamos hablado con Will Aborda, ¿no? Lo veníamos charlando. Esto que se modificó ahora, no le alcanza a los trabajadores rasos. No, no. Es para muy poca gente una élite laboral. Exactamente. ¿Cuántos son, Will? 80.000. Van a quedar 80.000 pagando, ¿no? Pero a esta medida alcanzaba, no me acuerdo, 700.000 o, no sé, poco más. Porque, por ejemplo, ¿qué yo? Médicos, maestros, policías, fuerza de seguridad, gente del ejército. Qué sé yo, no sé. Pero empleado... A ver, el 80% de la gente en este país no debe ganar más de 350.000 pesos. Bastante menos, te diría. Bueno, fui muy generoso. Muy generoso. Sí, sí, sí. Fui muy generoso. 250.000. Así que el impuesto a las ganancias, esto no es para usted que está mirando la tele. Es para una élite, solamente para eso. Bueno, y viste cómo la festejaban los capítulos. Y muchos de la élite estaban allí detrás de Sergio Massa. Sí. ¿No? Sí. Hay otra cosa que, buscando en el archivo, me mandaban los archivos. Viste que Milay Barrio Nuevo es el nuevo flanco del ataque de Juntos por el Cambio. Bueno, miren, el viernes Barrio Nuevo le organiza una comida en Parque Norte, creo que se van a vender algo así como 3.000 sillas, no mesas. Sí. Sillas. Sillas, no mesas, porque no va a haber mesa. Ah, va a ser una comida. Ah. Va a ser un brunch, un... Claro, un brunch. ¿Qué sé yo, ponele? Un copetín, no sé cómo lo llaman, no importa. Pero va a haber sillas. Entonces, cada silla va a costar 200.000 pesos y eso es lo que le organiza Barrio Nuevo para conseguir dinero blanco para la campaña de Milay. Bueno, eso es en Parque Norte. Sí. Creo que estiman recaudar algo así como en dólares son 890.000 dólares, más o menos. Estoy tratando de hacer una cuenta medio rápida. Macri dijo en Córdoba, le preguntaron, esto que se pega al kirchnerismo, al peronismo, le hace bien, no le hace bien, contestó en cadena 3 Mauricio Macri, no le hace bien. No, qué barbaridad, son los mismos, tienen un pacto desde el campamento de Bullrich, esperaban que fuera taxativo, ¿te acordás cuando lo del salto al vacío? Bueno, Macri, hasta ahí llega, no le hace bien. Pero sobre lo de Barrio Nuevo, ¿vos te acordás de Barrio Nuevo? Barrio Nuevo tiene un olfato, es el primero que acude al auxilio del vencedor. Y te voy a demostrar con pruebas. Pero perdón, en este caso concreto, hasta donde yo sé, por ahí vos tenés otra información, hasta donde yo sé, él no fue a buscar a nadie, lo fueron a buscar a Barrio Nuevo, perfecto. Lo fueron a, hasta donde yo sé, ¿eh? Está bien, está perfecto. Lo fueron a buscar para pedirle, ¿nos das una mano? Bueno, vos que hiciste presidente a Menem, vos que tenés el expertise, que ya hiciste presidente a Menem, una vez, ¿nos podés dar una mano? Sí. Eso ocurrió en la comida esa en Nordelta, que duró dos horas y media, que empezó a las nueve de la noche y terminó once y media de la noche. Esto es, buscar a una pata peronista para encontrar garantía de gobernabilidad. Pero no fue el único, mi ley, el que alguna vez lo hizo. Mostrame. Bueno, 17 de octubre del año 2016, Barrio Nuevo pidió apoyar al gobierno por dos años. Siempre repite que el espacio temporal de Luis Barrio Nuevo son dos años. Hay que dejar de robar por lo menos dos años o hay que apoyar por dos años. Bueno, necesita tiempo, pero esa es una. Dame otra, dame la próxima. La capital de Rosario, Luis Barrio Nuevo asegura que acompañará al gobierno de Macri. ¿Eso cuándo fue antes? Eso dijo, no, no, 26 de mayo del 16. Bueno, por eso. Sí. 16 de mayo del 16. ¿Todavía no había ocurrido la elección o sí? No, sí, ya había ocurrido. Sí, sí que en el 15. Ya había ocurrido. Pero, pero pará. ¿Pero con quién está? Está con el Momo Venega. Ahí está con el Momo Venega. Que fue el primero, el Momo Venega, fue el primer sindicalista que ayudó a Mauricio Macri. El Momo lo va a buscar a Barrio Nuevo y juntos hacen una alianza. Sí, volvió el Moscardo. Sí, volvió. El, 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 el dron K que tenemos acá. Es el dron mínimo. El mini dron. Dame el otro. Esta es la capital de Rosario. Y esta es la que más impresión me causó de Nicolás Balinotti, colega de La Nación. El 21 de septiembre de 2019, los acuerdos secretos que sellaron el gobierno y Barrio Nuevo después de las PASO. Casi un año de gobierno. El sindicalista se sumó a la campaña de la reta en la ciudad y consiguió en paralelo que Dante Sica, que creo que en ese momento era ministro de producción, le habilite una reforma de su estatuto. También logró quedarse con la intervención de un gremio clave. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo te dije que la casta es un término que ya, así, hay que romperlo. El tema es, la casta, lo que te dijo a vos. Mi ley te lo define de esta manera. Lo que te dijo a vos. Castas son en la política los chorros. Exacto. Los corruptos. Bueno. Sí. ¿Tendré el corruptómetro? Está bien. No sé, no sé. Esa es su definición de mi ley. Lo que te dijo a vos. A lo que me refiero es que es evidente que la gobernabilidad, esto se puede gobernar sin una pata peronista. Mi ley ya está demostrando... Perdón, si mi ley llega a ser presidente, no le va a quedar otra que sentarse con cada uno de los gobernadores y cada uno de los intendentes que lo vayan a ver. Que ninguno es de su partido. O son de Juntos por el Cambio, o se llamará el día de mañana, vaya a saber qué. O son peronistas. Y así es la vida. En democracia vos tenés que negociar. Es un toma y daca. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y ahí no hablamos de corrupción. Estamos hablando de negociación. La democracia es eso. ¿No? Negociación constante. Ida y vuelta, ida y vuelta. Llegar a consensos, ¿no? Totalmente. Y lo que me da la sensación es que quienes le terminan, porque de qué hemos estado hablando nosotros aquí, siempre hay una referencia con mi ley. Entonces, ¿qué te dicen? No, lo que pasa es que los medios, ahora la culpa va a ser de los medios, como hablamos tanto de mi ley, vamos a terminar haciéndolo ganar a mi ley. Ya está instalado que nosotros, por ejemplo, vos y yo, hemos hablado, como decís vos, hemos hablado tanto de mi ley que hemos impuesto a mi ley y mi ley va a ser elegido presidente por culpa tuya y mía. Sí, tal cual. A ver, ¿tanto poder tenemos? No. No, cortenla, cortenla, nosotros no podemos decidir. No, nada. Es más, la gente vota, la gente ve, la gente ve mil cosas por día y escucha mil cosas por día. Y después hace lo que quiere. Pero, por supuesto. Los jóvenes. Perdón. Y lo bien que hace. Pero, por supuesto. Lo bien que hace. Lo que tenemos la obligación es demostrar estas cosas. Señores, en la campaña de Juntos por el Cambio, que muchas veces creen en Juntos por el Cambio que se sientan en una mesa de estas y se sientan en un comité. Esto lo digo yo, ¿no? Hay alguna gente de Juntos por el Cambio que viene acá, a este canal o a una mesa y dice, creen que están en un comité. No, señores. Esto no es un comité ni es una sucursal del PRO. Entonces, tenemos la obligación de decir, oigan el viento, dice Eduardo. Muchachos, escuchen el viento. ¿Quiénes les están dejando servir en bandeja a Massa y sus amigotes? Un triunfo pírrico, político pírrico. La mala praxis propia, la desinteligencia y los intereses. Hubo una parte del discurso de Milley que apuntó a los negocios entre Juntos por el Cambio y algunos sectores. O no tenemos, o los radicales no tienen todavía una pata radical K. Los Ricardito Alfonsín de la vida, los Leopoldo Moró de la vida. Claro. Con lo cual, deberían preocuparse en entender, enderezar la campaña de Patricia Bullrich, que es lo que verdaderamente está en juego. Poner la paticia como está pasando ahora, que a mí me parece que es muy bueno lo que está haciendo. Hoy, por ejemplo, estuvo en el Sissipa el mediodía y el comentario, no, Willy, el comentario en la mesa en la que estábamos y había empresarios muy importantes, muy pesados, y en otras mesas, yo pude después, cuando me iba a hablar con otros, la notaron muy bien. Les gustó mucho. Muy bien. En especial, la última parte del discurso, cuando empezó a hablar de orden, no solamente en lo económico, sino en cumplimiento de la ley, que en la calle no se jode más. O sea, se la vio a una Patricia Bullrich, por lo menos los que estaban allí, muy bien. Sí, sí, fuerte aplauso al final, y aparte, advirtiéndole a los mismos empresarios que no le vengan a pedir favores a ella. Exactamente. Muy bien. Que todos tienen que poner algo para sacar a la patria. Creo que dijo la palabra patria, ¿no? Para sacar todos juntos a la patria. Una gran frase, ¿no? Hay que poner, no hay que pedir. Exactamente. La misma frase. Así dijo, mira, ayer, mira, perdón, hoy al mediodía, yo anoté algunas cosas, ¿no? Sí. Ella habló de país ordenado, de ley en las calles. Muy bien, ahí fue muy aplaudida cuando habló de ley en las calles. Habló de economía ordenada. Allí los empresarios abrieron los ojos. Dijo también que Milley, ayer, en el Congreso, en el tratamiento de la ley de ganancias, agarró la pala y ayudó para que el pozo sea más profundo. Dijo también que los argentinos no pueden perder tiempo, que nunca más hay que cerrar las exportaciones, que nunca más apropiarse del campo con las retenciones, dijo. Dijo también que ella, si es presidente, va a abrir la economía, que van a tener que bajar los costos a los empresarios. Le decía, ustedes, señores, van a tener que bajar los costos porque el Estado también va a bajar los costos. Eso es espectacular. Eso tiene que ver con los impuestos. Los costos del Estado es justamente los impuestos. Porque es el viejo truco de algunos empresarios acostumbrados a la prebenda. Vamos, dale, con la mía no. Como decía Macri, ¿te acordás? Macri decía, cuando todos te dicen, dale, Mauricio, vamos con las reformas pro mercado. Bueno, cuando le abrimos el mercado y tienen que competir en serio, hay muchos que dicen, no, Mauricio, a mí cuidame. Con la mía no, Mauricio. A mí protegeme. Bueno, así que... Está muy bien. Mirá que en el SICIP están los empresarios de muchas cámaras muy importantes, ¿no? Empresariales. Sí, todas, las principales. La de comercio, de la construcción, la sociedad rural. Bancos, bolsa. Energía. Laboratorios. Estaba Bulgueroni, estaba... Adel Mugavi, Javier Bolsito. Huelte, Huertein, este... Estaban todos. Estaban todos. Estaban todos. Figueras, Marcelo Figuera. Los bancos, estaban todos. Bueno, ahora, está muy bien porque esa es la Patricia Bullrich que le manda un mensaje a los factores de poder. Pero las elecciones... Hoy gustó mucho, la verdad. Las elecciones las va a ganar yendo... Me gustó lo de Lisandro Obregán, este especialista en comunicación que yo he entrevistado recién, un joven muy, muy inteligente, que decía, hay una plaza donde se reunieron 7 millones de personas. Mirá, Euronequian siempre es una palabra... Estaba Euronequian, Eduardo Euronequian, siempre es una palabra... Es como si yo te dijera el patriarca de los empresarios en esa reunión. Sí. Siempre la última palabra la tiene don Eduardo. La bendición. La última palabra. Hay una declaración de Eduardo y se despega de mi ley, ¿no? Y habla muy bien de Patricia Bullrich. A ver. Eduardo Euronequian elogió a Bullrich y tomó distancia de mi ley. Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador. ¡Epa! Tomá vos. Tomá mate. Viste que la otra vez cuando lo retó con lo del Papa, me parecía que era un padre... Viste, vos hiciste la figura del patriarca. A mí me parecía, mi impresión, un padre, un padre profesional, lo ha cobijado a mi ley como economista estrella, lo ha puesto a manejar parte de sus empresas, su conglomerado empresario. Lo retaba. Yo creo que con esta declaración deja bien claro que no lo banca mi ley. Digo, que no lo banca ni económicamente ni políticamente, ¿no? Con lo cual hay... Viste que dice, es el padrino político... Sí, sí. A ver. El padrino político dice, no estamos para aguantar un dictador. Otro dictador. Por acá no. Salí de ahí maravilla. O le está mandando un mensaje. Salí de ahí maravilla. Por ese lado, no. No, lo que pasa es que el tema del Papa... Lo afectó mucho. A Ornequian lo afectó mucho porque la relación personal que tiene con Francisco, el Papa, desde que estaba aquí el padre Jorge, ¿no? Bergoglio. Sí. Siempre fue muy estrecha, se ayudaron juntos, se ayudaron mucho. ¿Qué sé yo? Así que, bueno, esa es la imagen de la recepción, ¿no? Cuando llega la Tierra y vuelve. Ahí está Carlos Melcoñón. Ahora, también tienen una perplejidad los empresarios, ¿no? Imagínate. El argentino promedio, en la medida que... ¿Sabés lo que había hoy? Lo que yo noté, no sé, Willy, vos. Yo noté mucha incertidumbre. Sí, claro. Y miedo, te diría también. Y miedo. Y miedo. Mucha incertidumbre de lo que va a venir, de lo que puede pasar. Mucha incertidumbre. Mira, anoche, cuando termina la jornada, me empiezan a escribir amigos, conocidos, algunos empresarios, otros economistas. Y el consenso que yo encontraba anoche era de... Hay que hacerle entender a la gente que gane quien gane. Vamos a atravesar entre noviembre y diciembre, y no sé si a finales de octubre comienza, un periodo de gran turbulencia, con una inflación de dos dígitos galopano, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta inflación de hoy, Willy, corregime, es inflación pasada. La inflación, te lo dicen los economistas, es de... La que tenés hoy es de por lo menos cuatro a seis meses antes. La que está emitiendo ahora va a impactar seis meses después. Exacto. Entonces, hagas lo que hagas. Venga, suponete que desemboque Patricia Bullrich, los 80 economistas de la Fundación Mediterránea, les salgan todas. Armen un programa de estabilización. Aún así, vas a tener que estar navegando cuatro o cinco meses durísimos. Durísimos. No, y peor, si en octubre se define la elección... Primera vuelta. Un escenario es que se define en octubre. Sí. ¿Cómo es el tránsito entre el 23 de octubre y el 10 de diciembre? Una eternidad. Con un ministro de Economía, candidato que quedó totalmente afuera. Segundo escenario. Suponte que no se define en octubre, se define en noviembre, pero los que pasan a noviembre son Patricia y Milley. Y el ministro de Economía queda afuera. ¿Y cómo sigue la película del 23 hasta noviembre? Y después hasta la asunción presidencial. Si ocurre eso, el gobierno se acaba de hecho. En términos pragmáticos, hoy tenés un presidente que no es. Tenés un ministro de Economía que es todo. No, que es justamente porque es candidato a presidente. Por eso lo es todo. Y porque le han tirado el gobierno por la cabeza. Tanto la vicepresidente condenada como el presidente que se autopercibe presidente en este momento. Es ministro, es candidato, es el portero, es todo. Si es derrotado y no entra al balotage, y ahí tienen que concurrir la fuerza. ¿Cuánto dura el dólar oficial? ¿De qué nos disfrazamos? ¿De qué nos disfrazamos? En un momento... ¿Vos sabés que ese escenario sería... Ese escenario... Vas a estar obligado ahí a que las dos fuerzas, si en el caso de Milley o Bullrich, vayan a un balotage, ahí se van a tener que solventar la transición entre los dos. Gane quien gane. Desde el día 23. Desde el día... Totalmente. El tema es si Sergio Massa y el gobierno les abren la puerta y dicen, señores, vengan. Exacto. Lo que pasa es que... No creo. No creo. Por eso... Porque, a ver, creo que vas a coincidir conmigo en que estamos en una situación fiscal y financiera muy, pero muy grave, ¿no? Terminal. Con un déficit fiscal que está volando. Totalmente. Volando. Con una circulación del dinero que ha aumentado muchísimo, ¿no? Se debe haber multiplicado por tres. Exactamente. O por cuatro, qué sé yo. La gente se está sacando violentamente de encima los pesos. ¿O no? Velocidad. Eso es velocidad. Eso es velocidad. De circulación. Eso lo enseñaban en la facultad, exactamente. Yo no estudié economía, estudié derecho, pero había una materia que nos enseñaban las cuestiones básicas de la economía. Y me parece que vamos a estar muy cerca de una hiper por la altísima inflación que hay. Totalmente. ¿No? Y si el gobierno, el 23, dice, listo, suelto el timón. ¿Y? No creo que pase. ¿Y? No creo que pase. Pero si es así, vamos a estar ante un experimento inédito en la República Argentina de gobernabilidad. Porque tenés una expectativa de un nuevo gobierno, pero tenés un vacío transitorio que, como dice Willy, en estas condiciones con las que llegás, puede hacer un estropicio. Eso sí es un signo negro que te tira la hiper. Ese es el evento político que desata una hiper. De los tres escenarios posibles... Ese es el peor. Mirá, de los tres escenarios posibles, hay dos que son los más complicados. Sí. Milley ganando en primera vuelta. Sí. Y el otro es Milley-Bullrich yendo a la final en noviembre. En estos dos escenarios, masa queda afuera. Sí. Sí, sí. Sí. Desde otro punto de vista, fíjate vos, para el mercado, si la sabés transitar bien, vos podés tener que los dos candidatos que ganaron fueron los que decidieron dejar atrás el populismo, el kirchnerismo, la intervención del Estado. Con lo cual, los mercados, entre comillas, podrían tener estímulos para generar condiciones de espera. ¿No? Sí, a la final van Bullrich y Milley. Yo creo que ese escenario para bonos, acciones, es muy positivo. Bullrich, Milley. Para dólar oficial no es positivo, porque ahí seguramente te lo van a soltar y vendría una devaluación como la que vivimos tras las PASO. Ah, vos decís que masa reaccionaría... Tampoco tiene mucha... No tiene incentivo a seguir manteniéndolo y tampoco tiene herramientas para mantenerlo, tampoco tiene dólar. Bueno, sinceremos las variables, decís vos. Sí, exactamente. Bueno. O sea... Es más, va a tener presión para que lo haga. Entonces, le explota a este gobierno... Le explota. ...en la cara... Le explota. ...lo del dólar oficial. Claro. Que es una... Le explota en la cara. Que es, si se trata de un sinceramiento del dólar oficial abrupto, y es casi, casi un rodrigazo. No es la hiper, pero podría ser casi un rodrigazo. Ahora, si me decías Milley, primera vuelta, ojo que para bonos y acciones no... Milley genera muchas dudas todavía. Mirá, Eduardo. Mucha incertidumbre. Muchísima duda. Entonces, para bonos y acciones sería malo, para dólar oficial sería malo, y hasta para el dólar blue, que lo tenemos en 735, también sería preocupante. Mirá, yo no sé si habrá cambiado el cálculo o la perspectiva, pero en la noche de las PASO, en el búnker de Sergio Massa, esto es información, Sergio Massa decía, el pronóstico era, va a ganar Milley en primera vuelta. Y si ocurre eso, gana en primera vuelta el 22 de octubre, tenemos que adelantar la entrega del poder. Porque el país se vuelve ingobernable. Porque ahí sí, si tenés un ganador en primera vuelta... Por eso, porque se hace muy largo. Si gana Milley, por eso te digo, entre el 23 de octubre y el 10 de diciembre, es una eternidad. Y la otra pregunta, adelantás el poder, ¿y Milley ya tiene cubiertos todos los casilleros? Los 4.000, suponete que los 4.000 no, ¿tiene 200 casilleros cubiertos? Porque cuidado... No, 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 claro, son preguntas abiertas, ¿no? Que no tenemos respuesta, creo yo. No, no sé. Pero que a esta altura, con este nivel de incertidumbre, me imagino que los que se ven con posibilidades de llegar deben estar haciendo esta cuenta. Vos cuando hablás con Milley, te dicen, yo tengo ya el equipo para hacerme cargo ya. Lo dijo después de las PASO. Sí. Y le dijeron, ah, querés ya voltear al gobierno. Claro, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que le dijeron eso? Me acuerdo, me acuerdo. Él dijo, yo ya tengo el equipo, yo estoy listo para gobernar cuando ustedes me lo digan. Esa es palabra de Milley. Hablando de palabras, Eurnequian hablando de Patricia Bullrich, presten atención. A ver. Vamos a brindar por el éxito de quien hoy nos ha llenado el espíritu de esperanza. Los argentinos venimos con justa razón de estar desorientados frente a las soluciones que nos brindan quienes con buena voluntad o lo que fuera tienen la mayor de las imaginaciones y nosotros estamos dispuestos a colaborar fuertemente en esos aspectos. Pero en el caso tuyo es diferente. Tú nos prometes algo de las raíces propias de nuestra cultura. Tú nos prometes orden, disciplina, rapidez administrativa y un Estado que funcione. sin milagros, sin ninguna de las tantas gimmicks o de las tantas trampas hipotéticas que se puedan realizar o parecería que es dable realizarlo para demostrar viveza. Impresionante. Nos ha llenado de esperanza. Impresionante. Siempre Euroniquián tiene la última palabra en esa mesa larga con todos los grandes empresarios que van al Sisi. Me hizo acordar una frase que Jorge Luis Borges le dijo a Raúl Alfonsín. Presidente, usted nos ha impuesto el deber de la esperanza o algo parecido. Es algo que cita siempre Santiago Kobadlof como aquel recuerdo después que Alfonsín llegue. Bueno, querido amigo. Querido mío. Tenía algo para mostrarte pero no lo sé, se va a hacer muy tarde. Se va a hacer muy tarde. No, pero no me dejé. No, lo del viejo meado. Tengo las definiciones. Estás con ese tema. No, porque son... ¿Hay un problema de próstata? No, son las nuevas definiciones. No, porque yo le dije al urólogo Oye, pará, me dice no, si estás bien de la próstata. No, porque no se trata de próstata. No tiene nada que ver con eso. Mirá, yo soy centenial. Vos sos de la generación X. Entonces yo te tengo que explicar a vos que existe el manual, el nuevo manual impuesto por... Yo les digo, muchachos votantes de mi ley, ¿no? No se transformen en la cámpora de mi ley porque le van a hacer daño. Bajen un cambio. Así como les dije a mi ley acá, bajen un cambio. Bajen un cambio. O dos, si pueden, ¿no? Pero bueno, porque dicen que vienen a cambiar la Argentina y la política, ¿no? Sí. Pero vienen con alguna soberbia y dicen, por ejemplo, que viejo meado es una persona mayor de... Ahí te traje el manual. Una persona mayor de 30 años con ideas rancias, viejas, fracasadas, que prefieren la paz aunque sea la del cementerio. Bueno, no sé... Ponele. No me siento identificado con esa definición. No, yo tampoco. Es más, me meo en quien escribió eso. Dale. Un viejo no meado es una persona mayor de 30 años que a la pasión por mejorar el contexto le suma la experiencia. Ah, bueno. Me anoto. Por ahí. Por ahí. ¿No podemos anotar? Yo estoy... Yo me siento... Yo me anoto. Voy al casting. ¿Puedo ir al casting? Yo me siento un viejo no meado, ¿no? Pero el tema es que los mileístas son los que te van calificando. Por eso te digo, tenés que someterte al casting. Yo me autopercibo viejo no meado. Yo también. Tenemos dos categorías más. A ver. El virgo, que es un calificativo que le adjudican los viejos meados a los jóvenes que quieren romper el estatus quo. El virgo. En ellos, los viejos meados proyectan sus propios tabúes sexuales generados en sus malas experiencias. Claro. Lo que... Malco. Sí, Malco. Aclaro que un par de años de la vida sexual de los virgos equivale a décadas de los viejos meados. Es libre. Está por verse. Me encanta. Virgo. Está por verse. Y un joven no virgo. Y el joven no virgo es, dado que el virgómetro lo usan los viejos meados, así como los virgos usan los viejos meaditos, no sé cómo se llama. Un joven no virgo para ellos es alguien que aún está preso de su adoctrinamiento. Ah, bueno. Muy interesante. Así que... Viste que las cosas... Este es el manual del viejo libertario. Ah, ya sé. Es genial el viejo libertario. Es genial. Es genial. Muy creativo. Es genial. Muy creativo. Pero esto es lo nuevo... Lo que se viene. Lo que se viene. Hay que adaptarse. Yo no sé si ahora voy a hablar con un viejo meado o un viejo no meado. Es un senador de la nación. Pero... Dice... Perdón. Se está cagando de risa. Luis Nadinoff. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, bien. Acá estamos escuchando esto que la verdad que... Es desopilar. Uno nunca pierde la capacidad de hacerlo en la Argentina. Es la nueva política. Hay que adaptarse a los tiempos. No, a ver. Yo creo que es una realidad. La Argentina está dividida en tercios. Mi ley representa a un sector de la sociedad. No hay que limitar lo que ocurrió en los pasos únicamente a la bronca. Creo que hay mucho más. Pero ahora también entramos en otra instancia, en lo que hay detrás de cada candidato. Yo creo realmente que mi ley representa la inconstitucionalidad y un proyecto ilegal en la Argentina. ¡Epa! Usted está dando... Está yendo mucho más. No, claro. Está acelerando, ¿no? Con la definición. Lo linkea, Luis, con lo de la dolarización. Con la dolarización, con los vouchers educativos, porque es un gran reconocimiento de la propia Constitución Nacional que establece la gratuidad y también en el marco de las propias competencias, la educación, que son potestades de las propias provincias. Si querés avanzar con el Banco Central, esta idea de voy con una motosierra y dinamito tampoco puede caminar porque la propia Constitución establece la creación de un banco, una especie de reserva federal para acuñar monedas. Por lo tanto, de los tres o cuatro pilares de los proyectos de mi ley para llevar a cabo, chocan con la propia Constitución. Avancemos un poco más. Este muchacho que nos habla, avancemos con una motosierra y convoquemos a una consulta popular. También, a ver, sería conveniente que su equipo jurídico o los que lo acompañan, los que lo rodean, tengan idea o lean de qué se trata la ley de consulta popular, porque también te limita. No podés establecer una consulta popular vinculante sobre determinados aspectos que están vedadas por ley. O sea, yo no puedo avanzar sobre el régimen de partidos políticos, en materia impositiva, porque la Cámara de Origen es la propia Cámara de Diputados. Entonces ahí viene el problema central de los libertarios en la Argentina. El problema central no son ideas que son impracticables, sino que el problema central es que, en el caso de que las quiera llevar a la práctica, parece de gobernabilidad. No tiene números en la Cámara de Diputados, no tiene números en la Cámara de Senadores, no tiene espaldas parlamentarias, no tiene gobiernos que lo puedan sostener. Entonces, en esa hipótesis de decir, avanzo en la bronca, en la pasión, y me llevo puesta a la Constitución, y bienvenida a la ilegalidad en la Argentina, tenés un problema. Le van a salir a decir lo siguiente, que Macri cuando asumió, tampoco tenía el número para una brutal gobernabilidad. Tenía, qué sé yo, creo que cuatro gobernadores, y tenía 80 diputados y pocos senadores. Tampoco era una barbaridad, ¿no? Primero, primero, nosotros gobernamos en el marco de pactos y acuerdos fiscales con las provincias. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, ustedes recordarán que solamente ocho provincias podían pagar el aguinaldo a los trabajadores del Estado. Y con los pactos y acuerdos fiscales, porque la primera decisión cuando asumimos, no te olvides, Eduardo, no solamente fue gobernar en minoría, sino que nos encontramos con el regalo del fallo de la Corte de la devolución del 15% de los precoparticipación de los fondos de la CER. De San Luis, de Santa Fe y de Córdoba. ¿Qué pensamos nosotros? Invocamos a los gobernadores, celebramos acuerdos fiscales y al final del camino, después de cuatro años de la gestión de Cambiemos, las provincias eran superhabitarias y la nación tenía que absorber el déficit. Ahora, había diálogo político, un parlamento sólido. Cuando se soportó las 14 toneladas de piedras, en ese Congreso, en esa Cámara de Diputados y en el Senado, estaban juntos por el cambio. Cuando había que frenar al kirchnerismo, yo no sé dónde estaban los libertarios, yo sé dónde estábamos nosotros. Y en estos cuatro años, yo no sé dónde estaban los libertarios en plena pandemia. Yo sé que acá en Formosa, por ejemplo, Patricia Bullrich, vino en cuatro oportunidades para acompañarnos, para garantizar la libertad de tránsito, cuando Alberto Fernández, con la complicidad de Guado de Pedro, impedía transitar y a los formoseños se los encerraba en los confinamientos. No sé en qué lugar del mundo andaba, pero para defender la libertad en serio, cuando las persianas estaban bajas, allí estuvo juntos por el cambio. Cuando Cristina se quiso llevar puesta a la justicia, por reforma de la justicia, ustedes acordarán, este proyecto alocado de reformar el Consejo de la Magistratura, de cooptar o colonizar la Corte Suprema. El freno estuvo juntos por el cambio. Entonces, hoy podés hablar de dolarización, y como lo explicó muy bien Melconian, flaco, quiero comer otra cosa y al final la mesa está vacía, por no hacer referencia a la célebre frase de Melconian. Ahora, Luis, esto es algo que venimos conversando, discutiendo. ¿No le están otorgando, porque todo lo que escucho es, ¿por qué no mi ley? ¿No le otorgan una centralidad al invocar una campaña? Yo creo que Patricia, al hacer la caravana, está muy bien, porque se está viendo en el cara a cara, como hizo en el Chaco. Pero al responderle a mi ley cada uno de sus cuestionamientos, que hay algunos que pueden ser inverosímiles. Yo pienso en Menem, por ejemplo. Todo lo que era Menem en la campaña y después todo lo que hizo, fue todo lo contrario. Digo, ¿no le están otorgando una centralidad que justamente le aporta lo que mi ley necesita? En absoluto. Y te voy a explicar por qué. Porque antes de arrancar, ustedes hacían referencia a un mi ley en una eventualidad de que pueda ser presidente de la República. Y la realidad te indica que fue, en el paso, el más votado. Sí. Entonces, lo que yo digo es que entramos en un tiempo apasionante, de descuento. ¿Qué hay detrás de cada candidato? Si yo voté las dolarizaciones, si yo acompañé, por eso yo dejo la bronca de un costado porque es simplificar el voto ciudadano. Y yo no voy a subestimar la inteligencia del electorado en las FASO. Si voté la dolarización, confundiéndome con la convertibilidad, el mismo equipo económico en mi ley te dice esto es impracticable. Si voy por el voucher y me dice que es de segunda y tercera generación, esto es impracticable. Si voy con una dinamita para el Banco Central, es impracticable porque choco con la Constitución y la ley. Entonces, ¿dónde está parado? ¿Qué hay detrás del candidato? La diferencia con Menem, Menem gana un asfaso, no un asfaso, sino la inflación del PJ. Había una estructura que era el partido justicialista que te daba gobernanza. Entonces, vamos al otro camino. Es el que da en evidencia la Argentina dividida en tres y se sacaron la careta. De Massa, a ver, ya perdimos la capacidad de asombro. Espejitos de colores, una irresponsabilidad. Sí, pero ahí cometieron un error, ¿eh? Ahí cometieron un error. Lo torearon a Massa y le dijeron, dale, presentá el proyecto, presentá el proyecto, dale, Massa lo presentó. O sea, sabían con quién estaban. Y ustedes votaron en contra. A ver, a ver, a ver. Nosotros votamos en contra por un sentido de responsabilidad política, Eduardo Mil. Conviene desde lo electoral. Lo que ha hecho mi ley. Yo como libertario estoy a favor de la baja de impuestos. Siempre dijo, es demencial bajar impuestos si la contracara no es la reducción del gasto. Hoy fue una medida por política. Pero Luis, estamos hablando de Massa. No me lleve a mi ley. Estamos hablando de Massa. Ustedes lo conocen mejor que nadie a Massa. Y tanto Cristian Ritondo, como Patricia Bullrich, como Ricardo López Murphy. Todos, recién mostrábamos los tuits, cuando Massa dijo, si yo soy gobierno voy a bajar el impuesto a las ganancias, le dijeron, dale, hacelo ahora, ya te lo votamos. Fue un error político estratégico terrible. Porque se los presentó el proyecto. Está bien, el proyecto se presentó. Pero una cosa es un tuit y otra cosa es la responsabilidad a la hora de gobernar. Ah, bueno. Está bien. No, 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 no es menor. No, no, no es menor. Porque si no estamos en problemas. A ver, yo te digo, Pablo, lo siguiente. ¿Qué pasaba si se acompaña este proyecto? Nosotros vamos camino a la hiperinflación. Bueno, el plan Massa, el plan Massa es decir, vale todo para entrar al balotash. A ver, congelamiento de combustibles, está el 22 de octubre. Reducción del IVA, está en noviembre. Vamos viendo y después la elección es que explote. Yo recuerdo, por ejemplo, yo quiero saber qué van a hacer los gobernadores cuando esto discutamos en el Senado. La provincia de Formosa, mi provincia, pierde 60 mil millones de pesos en concepto de participación, según las proyecciones. ¿Qué van a hacer, mirar a los costados? ¿Y usted qué cree? Que en el Senado, esta ley, que ayer fue aprobada en diputados, ¿la aprueban o no? Tienen los números para aprobar. Porque esto es un circo, esto es un sogo. Ah, bueno, bueno. Entonces, ¿tienen los números para aprobar? Listo. No, está bien, está bien. Pero a ver, lo que yo digo es, si tenemos una cuota de responsabilidad, acá nos planteamos, o vamos por el populismo, vamos con el populismo, y yo, che, hay que acompañar, porque cae bien. No importa si esto le cuesta el pico mayor emisión, si en diciembre tenemos una hiper, o te plantás con responsabilidad. Quizás nosotros elegimos el camino más difícil, pero nosotros tenemos liderazgo, carácter y equipo para enfrentar los desafíos de la Argentina. Ahora, si yo me quiero detener, sí, puede ser un error el tuit, yo coincido con vos. Pero a la hora de los bifes, a la hora de votar, hay que tener sentido de responsabilidad. Solo mi última apreciación. ¿Le votaron a masa un presupuesto 2023? ¿2022? No, no, este. Lo votaron en 2022. En 2022 para el 23. Le votaron un proyecto con billones de déficit fiscal previsto. Que ese déficit fiscal iba a ser absolutamente inflacionario, porque se iba a cubrir con la maquinita. O sea, eso sí también se lo votaron a masa. O sea, un presupuesto de 6 billones de déficit fiscal. ¿Y eso no era hiperinflacionario? Bueno, nosotros dimos el tratamiento para que se habilite el presupuesto en función de otro año que no se votó. Lo que correspondía, fundamentalmente, para aquellos que exigían que se impulse el proyecto, porque hay que presentar en tiempo informe y discutir el presupuesto, este tipo de medidas, cumplir las posdelecciones. Pero como todo vale en la Argentina para buscar un voto, como todo vale, bueno, sí nos encontramos y nos sacamos la careta en la Cámara de Diputados. Esto es lo que a muchos les duele, ¿no? Esto es lo que a muchos les duele. Es lo mismo que cuando hablamos de casta, porque viene bien hablar de casta, porque acá estamos en la corporación, estos viejos meados, que seríamos la casta y nos quieren adoctrinar, a ver, no sé en qué sector de viejos meados me tengo que encastillar. Lo real y concreto es que también la casta es selectiva. Es una casta que cuando se discute debatido no es la casta. No, el que está conmigo, el que está conmigo no es casta. No está. El otro es casta. Más o menos así. Bueno, yo apuesto con mucha fuerza a la Argentina que va a asumir en este tiempo un proceso reflexivo para que el principio de realidad se imponga a la locura. Totalmente. Senador, gracias. Gracias, Luis. Un abrazo grande. No, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, yo me quedé acá, perdón. Perdón, no, tú te vas. Te estaba usurpando. Yo te estaba usurpando. Perdón. Yo no soy dueño de nada. No, bueno, pero... Hay otros que se creen dueños de... Yo no soy dueño de nada. Me voy, me voy. No me den, no me den. Por favor. Te lo pido, por favor. Chao, Eduardo. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias. Gracias.